Se me antojó morderte despacio la trompita Y luego con mis manos pesca en tu cinturita De esta noche no pasas voy a disfrutarte de pieza a cabeza Ando que me quemo por hacer que subas hasta las estrellas Se me antojó mirarme en esos lindos ojos Después de haber probado tu cuerpo a mi antojo No ocupo tu permiso porque se te nota que también deseas Que te quite la ropa y que te coma besos hasta que amanezca Se me antojó tu cuerpo para hacer travesuras Se me antojó enredarme en tu hermosa figura Se me hace agua la boca nomás de pensar en eso Ando bien antojado te quiero tronar los huesos Se me antojó esta noche hacer locuras en tu cama Hagamos el amor hasta acabar con estas ganas Ya basta de palabras y mejor vamos actuando Ya dame tus encantos pa' quitarme lo antojado Se me antojó mirarme en esos lindos ojos Después de haber probado tu cuerpo a mi antojo No ocupo tu permiso porque se te nota que también deseas Que te quite la ropa y que te coma besos hasta que amanezca Se me antojó tu cuerpo para hacer travesuras Se me antojó enredarme en tu hermosa figura Se me hace agua la boca nomás de pensar en eso Ando bien antojado te quiero tronar los huesos Se me antojó esta noche hacer locuras en tu cama Hagamos el amor hasta acabar con estas ganas Ya basta de palabras y mejor vamos actuando Ya dame tus encantos pa' quitarme lo antojado